Profe, profe, ¿y ese árbol tan hermoso de los deseos lo hiciste para nosotros? ¡Oh, latini cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos! Miren, el árbol de los deseos de cerebrote. Ya pedí el mío, fíjense. Educación de calidad para Latinoamérica. Y quiero que me cuentes el tuyo. Déjame un comentario, tu nombre, y con mucho gusto te agrego aquí, en nuestro árbol de deseos. En la descripción te voy a dejar el vínculo, ¿bien? Te invito a que hagas parte de nuestro árbol de deseos. ¿Qué quieres pedirle a Santa o al Niño Dios o a quien represente tu Navidad? Y ahí lo vamos a tener. Te voy a compartir cómo lo hacemos. Espero que te guste. ¿Bien? Recuerda, yo ya pedí el mío, falta el tuyo. Los primeros 20 los cargaré sin ningún problema y ya se va actualizando automáticamente el vínculo. Para que lo hagas en tus clases, sí es una actividad espectacular. Yo acostumbro a hacerla con mis estudiantes y es muy bonita. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la aplicación con la que lo hice, que se llama Genialy, es una de mis aplicaciones favoritas. Ustedes lo han visto varias veces con nosotros, Genialy. Voy a hacerlo más grande para que lo veas. Genialy. Le damos Enter. ¿Bien? Cuando yo le doy Enter en cualquier buscador, me sale un ícono como este. Esta es la marquita de la empresa. Entonces, vengo aquí al primer elemento que se llama Genialy, sea el del anuncio o sea este. Clic. Genialy. Para este efecto que vamos a hacer ahorita y que es gratuita. Entonces, en la parte superior, acá, donde me sale esta barra, sí, voy a esconderla para que la veas mejor. Acá, en este espacio, no te va a salir ir a mi panel a no ser de que ya estés registrado. Te va a salir iniciar sesión o registrarte. Regístrate con tu correo electrónico personal. Es muy sencillo. ¿Bien? Ya cuando estás registrado, ya cuando estás adentro, es muy fácil lo que vamos a hacer. Venimos a mi panel y se me va a abrir el editor. Es como un PowerPoint. Es algo hermosísimo. Ya lo vas a ver a continuación y vas a ver que no me demoro nada haciendo esa presentación. Aquí está. Todos estos son los que he hecho. ¡Wow! Sí que hemos hecho cosas por aquí. Pero, si ya hiciste, maravilloso, si no has hecho, puedes empezar con esta presentación y sé que a tus estudiantes les va a encantar. Entonces, paso número uno, ingresar a Genialy. Paso número dos, muy sencillo. Fíjate, ya aquí, en el visor general, venimos a crear Genialys. Este es el elemento de creación. ¿Ok? Es muy sencillo. Clic en crear Genialys. Y cuando le doy clic en crear Genialys, me salen muchas cosas. Entre otras, presentaciones, infografías y gamificación. Este que estamos haciendo ahorita es una infografía vertical. Es espectacular. ¿Cómo la busco? Le doy clic acá, en donde dice buscar plantilla, y escribo Navidad. Voy a hacerlo más grande para que te des cuenta tan bonito que es Navidad. Ah, hermosísimo. Y fíjate, tenemos algunas presentaciones, tenemos algunas infografías y tenemos inclusive cuises. Más adelante hacemos uno. Por lo pronto, quiero hacer mi árbol de los deseos. Entonces, cuando yo ya le doy Navidad, él me dice, mira, hay infografías de Navidad. Yo le digo clic sobre la infografía. Y el programa me dice, oye, mira, este es el árbol de los deseos. ¿Tú lo quieres usar? Sí, yo quiero usarlo. Entonces, aquí debajo de donde yo estoy, me voy a correr, hay una plantilla. Clic en usar esa plantilla. Es gratuito. Es totalmente gratuito. Y eso es lo mejor. Y totalmente editable. Ingresamos, cuando le hacemos clic, a la interfaz de edición. El primer clic fue para buscarlo. El segundo clic ya es para entrar a editar. Y fíjate cómo es de sencillo. En la parte izquierda, acá, vamos a borrar esto, están las herramientas y las opciones. En todo este pedazo de acá, fíjate. ¿Cierto? Todas las herramientas están allí. Es como el menú. Entonces, tú seleccionas si quieres texto, si quieres imágenes, si quieres elementos interactivos, que seleccionas. Acá van a estar las diapositivas. Pero en este caso es una sola, porque es una sola presentación. Y esto, todo esto de aquí, grandotote, es el área activa de trabajo. Entonces, todo lo que salga ahí es lo que va a salir en esa página web, que tú puedes ver la nuestra aquí en nuestra descripción. El vínculo está. Es muy sencillo. Entonces, voy a cerrar esto. Le digo, ampliar. Clic en ampliar. Y vengo. El árbol de los deseos. ¿De quién? Ah, entonces, no sé. Tercer grado. ¿Cierto? Muy bonito. Cada uno de estos que dice nombre es para que pongas el nombre de la persona. Y ese es donde va a estar el tuyo si me escribes. Yo le voy a colocar a cualquiera. Entonces, clic acá. Y cada vez que yo le doy clic, me salen dos cosas. Uno es este elemento que está aquí, mira. Este dedito, este dedito. Ese dedito, voy a ver si me lo dejo seleccionar con esto. Ah, qué belleza. Sí, acá está, mira. Este dedito es el que me permite hacer las opciones de interacción. Es el que me permite cambiar lo que sale en la tarjeta que sale emergente arriba. Entonces, cuando yo le doy clic en el dedito, me dice qué lo dice y quién lo dice. Entonces, no sé, un deseo de Navidad. Puede ser que salgamos bien de todo lo que está pasando. ¿Cierto? ¿Quién lo dijo? No sé. Luis Fernando. Y acá, en la imagen, fíjate que sale la imagen y debajo sale un círculo, un ciclo. Ese ciclo es para reemplazarla. Entonces, yo voy a buscar cualquiera de las imágenes que tengo. ¿Cierto? La idea es poner ahí una foto de ustedes. Una foto de sus estudiantes. Que ellos se la compartan y sería muy bonito. Y le digo guardar. ¿Ok? Y ya cuando le deje guardar, ya quedó editada la parte que cuando yo le hago clic, sale el deseo. Ahora me falta el nombre. Entonces, le doy de nuevo clic al nombre. Me voy a acercar. Pero esta vez doble. Y coloco Luis Fernando. ¿Sí? Si está muy largo, entonces tú miras, Luífer. O le puedes cambiar el tamaño a la letra. Acá arriba están los tipos de letra, los tamaños, los colores y demás. Esto ya ahí editaría todo el mapa sin ningún problema. Todo el árbol. Pero si tú quieres ser un poco más diseñador, como lo vamos a hacer nosotros y te vas a encontrar probablemente unos cambios en el árbol. Vienes al fondo. Aquí en el fondo miras el color de base que quieras. Miras y lo eliminas y le ponen una foto de fondo. Una foto de tu familia, por ejemplo, sería muy bonito. O de tu salón de clase. Aquí puedo insertar imágenes, grabaciones de audio y demás. Puedo cantarles una canción. Mientras está saliendo, espectacular. Aquí tengo elementos interactivos. Puedo colocar algunos otros botones y bloques inteligentes en el caso de que quiera felicitarlos por algo. Entonces simplemente doy clic en el bloque inteligente, lo arrastro hacia la diapositiva y él de una vez carga. Mire, qué belleza, ¿no? Y lo puedo achicar y agrandar. Haces cuentas que es como un PowerPoint. ¿Sí? Así como súper guau. Y aquí tenemos más elementos. Puedo colocar gráficas. Puedo colocar fotos. Puedo colocar ilustraciones, imágenes o texto. Entonces ya lo tengo listo. Ya edité todos los nombres de mis estudiantes, de mi familia y demás. Puedo cambiar inclusive las presentacioncitas que hay ahí. Si quieres cargar un video, pues cargas un video y no hay ningún problema. Y posteriormente de que ya lo tengo hecho, simplemente le digo acá arriba, fíjense, arriba de mí, por allá. Listo. Clic en listo. ¿Y qué pasa cuando yo le doy clic en listo? Él me dice, oye, ¿se llama árbol de los deseos? Sí, pero esto se llama árbol de los deseos tercero. Tercer grado. ¿Cierto? Si quieres le coloco una descripción. Colegio Cerebrote. Tercer grado. Diciembre 2021. Muy bien. Y le digo listo. Cada vínculo, cada link, cada liga que hacemos desde Genialy se puede ver en cualquier dispositivo del mundo. Mira, yo le digo visualizar. Y cuando le digo visualizar, ya me sale, fíjate. ¿Sí ven tan bonito? Aquí está tercer grado. Aquí está el nombre. Yo le pude haber cambiado el color y una cantidad de cosas. Aquí está compartir. Entonces, cuando yo le doy clic en compartir, me dice, la visualización de esta página es esta, copiar. Entonces, este copiar es el que yo te voy a compartir aquí en el mensaje para que simplemente le des clic e ingreses a nuestro árbol de deseos, sea desde el teléfono o sea desde la computadora. Y hay una tercera opción que se llama descargar. ¿Cierto? Cuando yo le digo compartir, pero esa de descargar, pues es paga. Entonces, yo no la utilizo. Mejor utilizo la de visualización de la página. Ahora bien, ya me queda guardada acá. ¿Sí? Cuando ya está guardada, yo puedo entrar y editarla las veces que sea. Y el vínculo, la liga, va a ser la misma y se va a mantener sin ningún problema con las actualizaciones. Entonces, yo ya lo empecé a hacer hoy. Espero, en 20 días antes de la fecha de Navidad, poder tenerlo listo sin ningún problema y tenerlo lleno. Entonces, simplemente vengo acá, puedo sacar de nuevo la presentación y mostrarlo. O puedo editarlo, haciéndole clic sobre editar. Todo gratis, todo como nos gusta, todo como le gusta a mi amigo Tini. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, lo que me dices es que tú nos puedes cargar en el de cerebrote. Sí, Tini, sí, los voy a cargar. Aquí van a salir ustedes. Solo los 20 primeros, así que apúrate a dejarnos un comentario. Y desde ya, vamos iniciando nuestras celebraciones. Es espectacular pasar un año de la mano de todos ustedes. Realmente los quiero muchísimo y van a ver muchos regalos. Todo aquí en Cerebrote. Yo soy Luis Fernando. Suscríbete aquí en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, en donde podamos hacerlo en nuestros grupos de estudio y siempre pendientes, porque todo lo que hacemos es en pro de la educación de Latinoamérica. Hasta pronto.